De acuerdo con César Fuentes Estrada, director corporativo de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, se estima que en un corto plazo la situación de los apagones en la región será subsanada. Esto se debe a la construcción de dos nuevas centrales eléctricas que estarán programadas para concluir este año. La Comisión Federal de Electricidad permanentemente estudia la parte más importante que es lo que da origen a la cantidad de infraestructura que la CFE debe instalar para poder seguir garantizando el suministro de energía eléctrica. Permanentemente estudia el mercado eléctrico. Nosotros necesariamente tenemos que conocer cuáles son las necesidades de todos y cada uno de los mexicanos a lo largo de toda la República. En ese sentido, recordó que las nuevas instalaciones estarán ubicadas en Mérida y otra en Riviera Maya Valladolid. Estas centrales se esperan que brinden una solución efectiva a los problemas de suministro eléctrico que han afectado a la región al proporcionar una mayor capacidad de generación. Bueno, en la península de Yucatán permanentemente se están instalando los refuerzos que se requieren de transmisión, transformación. Y yo creo que lo más importante de este momento, por el impacto que están teniendo el incremento de la demanda y particularmente por la presencia del 3 Maya, la CFE está construyendo para concluirse en este mismo año dos grandes centrales eléctricas. La central Mérida, Mérida 3 y la central Riviera Maya Valladolid, que son del orden de 1.500 nuevos megawatts. La nueva planta termoeléctrica se construye con el objetivo de dotar de energía eléctrica al tren Maya. Sin embargo, de acuerdo a Fuentes Estrada, esta estación reforzará el suministro de energía en la Riviera Maya. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.